El coche bueno para pasárselo será la jipeta de Víctor. Sí, sí, era bueno, era bueno. Y ahora ¿qué hacemos? Ay, ay, ay. Mi destino está ligado al suyo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedazo coche! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? O sea, son triciclos, pero uno tiene las ruedas alante y otro atrás. ¿Qué hacéis? ¡Uy, pero no! ¡Me quedé aquí, Madre, que ayuda! ¡Ayúdame, qué tramposo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Qué desgraciado! Oye, tu coche me gusta más que el mío, ¿eh? No, 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 no. Me gusta tu coche, me gusta tu coche. Venga, va, yo os ayudo, yo os ayudo. Espera, que reinicio. A ver, aquí viene la ayuda, chavalos. ¡Ayúdame, Madre! ¡Ayúdame! No, 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 pero cuidado con ayuda. No le puedo creer que mi coche se haga. ¡Cuidado con ayuda! ¡Cuidado con ayuda! A ver, no puedo ayudar a saltados. ¡No! Pero, tío. Ayuda yo también. Sí, claro. Sí, claro. ¡Sí, claro! Aquí sube, aquí sube. ¡Apí y agarre, apí y agarre. ¡Ay, ay, no! Ven, Mike, que te ha ayudado. ¡Ostras! ¿Y por qué nadie me levanta? ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan. Va a aparecer aquí. ¿Qué a mí nadie me ayuda, perra? Estoy aquí. ¡Hombre, qué tal, Esparta! ¿Y cómo tú? ¡Qué, qué, qué! ¡Hasta la pro... ¡Hasta la próxima! ¡Me cago en esto! ¡No, no, 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 no! ¡Eso no tenía que ser así! ¿Sabes lo que te recomiendo yo? ¡Aziquísimo! Te recomiendo... ¡Ay, mierda! ¡No te rías! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hay que ser una balarda! Espera, tengo un plan. Tengo un plan. Sé cómo igualar las cosas. ¿De dónde estás? Estoy yendo, estoy yendo. Ya casi llego. Estoy llegando. ¡Ah! ¡Está explotando! ¡Como Chepo es la perra! He hecho Chepo en perra. ¡Ah! Bueno. Ahí estoy llegando. ¡Recorre, corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Qué pena haber fallado lo que... ¡Ja, ja, ja! ¡La venganza no es el... Tío, la venganza se sirve friar, Raptor! ¡Atrás! ¡Uh! ¡Estoy de último otra vez! ¡Que he encontrado mi especialidad! ¡Ahora sé que nací para hacer tubos de la muerte! ¡Qué feo! ¡Pero son complicadardos! ¡Como no se ha caído! ¡No! ¿Estás seguro? ¡No me estarás poniendo C4 en el camino! ¡Ostras! Yo nunca haría algo así. Pero gracias por la idea. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡No! ¡Ya sí que no! ¡Qué asco! ¡Qué perra salvaje! ¡Esparta, no te muevas de ahí! ¡No te muevas de ahí! ¡Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego! ¡Oye, Raptor, ya! ¡Quedate! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es esto! ¡Hombre, Minecraft! ¡Uh! ¡Rampa con, 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 con! ¡Con molineto! ¡Con molineto! ¡Esto me huele al final, eh! ¡Esto me huele al fin! Voy a quedar el último. ¡VECTARIA! Voy a quedar el último.